Capitán Miguel Arturo Domínguez Guzmán ¡Presente, señor! Despiden el bombero Miguel Domínguez Con una misa de cuerpo presente en la estación de bomberos fue despedido el cuerpo del heroico bombero que prestó 35 años de servicio al municipio de Monclova Sus familiares, compañeros y amigos lo despidieron con minutos de aplausos honrando su presencia Una emotiva despedida se vivió en el cuartel general de la estación de bomberos en Monclova Todos los grupos de rescatistas voluntarios, organizaciones policíacas y de salud estuvieron presentes para darle el último adiós a un héroe Con emociones variadas entre los asistentes la familia del ahora oxiso Miguel Domínguez agradeció la atención y el apoyo que les han estado brindando desde que se enteraron de su fallecimiento notando que el capi, como era conocido, era querido por muchos Con una gran fila de unidades de rescate con las sirenas alertando al tráfico de su paso Monclova dio el último adiós a uno de sus capitanes más entregados en el servicio a la comunidad Desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv reportó José Cortés